¿Sabía usted que el 85% de las llamadas telefónicas, el 85% de las llamadas al 911 son falsas? Al día, el número de emergencias recibe unas 9600 llamadas. 8200 son falsas. Provienen de personas que buscan hacer bromas o simplemente llaman sin requerir algún tipo de ayuda. El resto, 1400, son procedentes. Ahora, del total de llamadas falsas que se reciben al día, 34% son de niños que hacen bromas. Un 11% de adultos chistosos. ¿Se imagina usted a un adulto chistoso, tonto, haciendo bromas? Bueno, pues los hay. El 44% son catalogadas como las llamadas mudas. ¿El mudito qué habla? ¿Le ha hablado a usted del mudito? Bueno, pues al 911 el mismo mudito también habla. Es decir, los que marcan se quedan callados, a veces respiran, a veces respiran con connotaciones sexuales y cuelgan. Un 11% solicita servicios que no competen al área de emergencias. De esas 1.400 llamadas que son verdaderas, el 74% son emergencias y 26% son de ciudadanos que requieren que algún servicio se canalice a otras áreas. Las llamadas de broma o solicitudes falsas al 911 retrasan el tiempo de respuesta de los cuerpos de emergencia de casos que sí precisan la atención. Por ello, un buen uso a los números de emergencia es verdaderamente importante. Concientice usted a sus hijos. Si de repente detecta que alguno de sus adolescentes es el mudito, concientícelo acerca de la importancia que tiene hacer buen uso de los números de emergencia.